¿Ha terminado? ¿No? Es usted preciosa. Siempre lo ha sido desde pequeñita. Tú sabes que yo no soy de las que se pasan la vida esperando a un hombre. Mi hermano dice que lo que les asusta a los hombres son las mujeres fuertes. ¿No vas a decir nada? Yo no hablo, señorita. Mejor. Así no le dirás a nadie que me gusta un hombre. Consonante. ¡Ay, mío! ¿Cuánto tiempo digo? Madre mía. Oye, ¿y Pablo y Marga? Ahora suben, es que no cabíamos en el ascensor. Bueno, normal, con el tripón que tienes. No, no, es que traen al niño. Creo que tenía unas decimillas. Vocal. Y he pensado que serían los restos de anoche, que de los querrías terminar, que te gustaría, que te evocarían dulces sabores. Si me gustara, no usaría el condón, ¿no te parece? Y desde luego, como no me gusta, es con patatas fritas. Pero tú estás subnormal, tío. ¿Qué vienes tú a reprocharme a mí? Ah, ¿y con quién sí usas condón? ¿Tú? Doña Gilda. No, ni Gilda ni Gildo. Es que es alucinante, Germán. Te piras una semana entera. A trabajar. A lo que sea. Te piras una semana entera y luego vienes todo chulito y haciendo preguntitas. ¿A quién listo? El detective de policía y su suspicacia. Que si me he encontrado esto, que si me he encontrado lo otro. ¿Qué más te has encontrado? A ver, ¿qué más ha encontrado el inspector Coliseo? ¿Qué quién? ¿Qué más te has encontrado, inspector gilipollas? Siete letras. Hola, Mili. ¿Qué tal todo? Mi voz, bueno. Me temo que no me encuentro nada mejor. Si esta tarde no fuera mucho inconveniente para ti... ¿Qué? No, no, si están fuera jugando no les hagas entrar. Simplemente dales... Ya sabes, dales un beso a cada uno de mi parte y diles... Diles... Si es o Mili, gracias. Gracias. Maricón. ¿Este es nuevo? No, es de Leti, se lo compran las rebajas. ¿Pero qué dices? ¿Dejas que nuestra hija se ponga esto? ¿Estás loca? O sea que si me lo pongo yo está muy bien porque es muy sexy... Y si se lo pone ella es un horror. No, 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 no es eso. Te demostraré que las exquisitas somos una raza superior. Y muy peligrosa. ¿Qué? He visto al payaso oliendo polvos de talco. ¿Eh? ¡Hola niños! ¡Puede, vamos a hacer! ¡Ay! ¡Está bien, muerto! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, niños! ¡Fuera, niños! ¡Fuera! 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 ¿Le ha gustado? ¿Está usted más tranquila ya? No. Vale. ¡De maravilla! Estas son mías. Eres muy guapa. Muy mona, oye, una cosa. De verdad. Tengo un año menos que tú, eso sí. ¡Ay! ¡Dios! 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 ¡Polestos!